Muy buenos días amigos, vamos a hacer el comentario como cada semana sobre tecnología y ahora vamos a hablar sobre automóviles, particularmente de la compañía Ford que todos ustedes conocen que sobre todo es famosa por su producción de camionetas pick-up, la famosa Ford 150 que es muy popular y que todo el mundo conoce y que ha sido el mayor éxito de ventas de esta compañía donde ahora pretende en unos próximos años, a partir del año 2025, desarrollar un millón de camionetas pick-up F-150 completamente eléctricas para esto la compañía Ford se ha asociado con una compañía de Corea del Sur a que se llama SK Innovation y juntos las dos empresas Ford y SK Innovation van a invertir 11.400 millones de dólares en tres plantas, en tres fábricas de baterías dos en Kentucky y una en Tennessee, además eventualmente habrá una cuarta planta para ensamblaje de estos vehículos posteriormente La idea es iniciar la producción en el año 2025 y no estamos hablando de vehículos híbridos que trabajan con gasolina y con electricidad sino vehículos completamente eléctricos que estarán funcionando a partir entonces de la producción que se inicie en 2025 y cuya meta principal es llegar a un millón de vehículos con cero emisiones ¿Qué va a pasar por ejemplo con esta nueva camioneta? Cuando ustedes levanten el cofre que es la parte delantera de la camioneta donde ustedes pueden ver el motor ya no va a haber ningún motor, ese cofre va a servir como una cajuela de manera que ustedes van a levantar el cofre y en lugar de ver el motor van a ver un espacio vacío donde ustedes pueden guardar sus cosas en la camioneta ¿Por qué razón? Porque los motores van a estar en la parte inferior del vehículo y son como ustedes conocen los drones, como vuelan y cada drone tiene una hélice con un motorcito, cada hélice tiene su motorcito igual, en los vehículos eléctricos cada llanta tiene su motorcito Bueno, esto después de la muy dolorosa experiencia de todos los famosos fabricantes de automóviles al ver que Tesla, la compañía que inventó Elon Musk ahora es la compañía más valiosa del mercado de producción de automóviles Es una compañía que vale 800 mil millones de dólares ¿Cuánto vale la compañía Ford? Vale solamente 56 mil millones de dólares Pueden ustedes ver una gran diferencia entre Tesla que vale muchísimo más dinero porque nada más se dedica a fabricar vehículos eléctricos y ha tenido un éxito impresionante y es que saben algo amigos la industria de automóviles es una de las industrias más lentas en innovación tardan muchísimo tiempo en cambiar y en innovar y ahora estas grandes compañías norteamericanas que eran los íconos, que eran las banderas del automovilismo de la transportación terrestre resulta que se han quedado completamente rezagadas y lo ven en sus números, en sus economías porque la compañía Tesla, que es completamente eléctrica les ha dado una bofetada completamente en la cara demostrando cómo al producir vehículos eléctricos ha tenido un gran éxito económico Bueno, esto significa que ya en los próximos años tenemos una gran cantidad de vehículos eléctricos y ya saben que la meta es llegar al año 2035, al año 2050 donde el 100% de los vehículos sean eléctricos no sé si les guste la idea o no pero eso es lo que se planea hacer al futuro próximo Bueno, muchas gracias por su atención a este comentario